Mi mamá es una mujer muy trabajadora, que siempre nos inculcó muchos valores, que para ella no hay límites, que uno puede pagar a donde quiera, simplemente por la educación y valores que nos dan. Ella es una persona sumamente derecha. Le debe algo a alguien, le paga, o sea, la palabra era lo más valioso que tenía un ser humano. Si uno tenía palabra, adelanta, si no, no hay nada. Vota pan. Vota pan.